¿Te pican y arden los ojos? ¿Cómo tratarlo? Cuando sentimos que los ojos nos pican y nos arden puede ser debido principalmente a algún tipo de infección, como la conjuntivis, a la sequedad ocular o bien a la rinitis alérgica. ¿Pero sabías que hay otras cuestiones como el maquillaje o las bombillas que pueden empeorar la irritación?. A continuación explicamos diferentes remedios naturales y consejos que nos ayudarán a encontrar la causa y a tratarlo naturalmente. Los ojos y el hígado. ¿Qué es el hígado? ¿Qué es el hígado? Cardo mariano. Alcachofera. Boldo. Diente de león. ¿Qué es el hígado? Tomaremos infusiones a lo largo del día mientras, paralelamente, tratemos directamente los ojos. Alimentación para el ojo seco. ¿Qué es el hígado? Si padecemos de sequedad ocular, además de usar un colirio natural, por ejemplo, teofrasia, deberemos incluir en nuestra alimentación alimentos ricos en grasas saludables. ¿Qué es el hígado? Aceites vegetales de lino, de sésamo, de oliva. Frutos secos. Aguacate. Cuando se debe a la rinitis alérgica. Si sentimos bastante picor en los ojos, se nos tienden a enrojecer o incluso a inflamar, y sentimos estas molestias especialmente en primavera y otoño, entonces es posible que tengamos rinitis alérgica, que puede ir acompañada de mucosidad, tos, congestión, etc. . En este caso recomendamos tomar el remedio homeopático Apis mellifica 15 CAH, a razón de tres gránulos debajo de la lengua, tres veces al día, separados de las comidas, bebidas y sabores fuertes y mentolados. . Si es una infección. Si lo que tenemos es una infección ocular, como sucede con la conjuntivitis, será fundamental subir nuestras defensas tomando suplementos naturales a base de. . Equina C A. Propolio. Polen. Vitamina C. . Las propiedades del Nehem. El árbol del Nehem, Asadirata e Índica, ha sido usado tradicionalmente por sus múltiples usos medicinales. . En este caso no será muy útil para los ojos llorosos o lagrimeo causados por alergia, conjuntivitis, ojos enrojecidos o irritados y picor en general. . Diluiremos una gota de aceite esencial de Nehem en 50 ml de agua purificada y mezclaremos bien. . Sumergiremos dos compresas de algodón en la dilución y las pondremos sobre los ojos cerrados. . Las dejaremos 10-15 minutos. Lo podemos realizar diariamente hasta notar mejoría. . Cuidado con el maquillaje de ojos. Las personas que sufren problemas de irritación y picor ocular no deberían usar maquillaje de ojos convencional. . Debería ser siempre hipoalergénico y elaborado con sustancias naturales. . Una alternativa para pintarnos los ojos bien vistosos y además beneficiarnos de propiedades saludables es usar el cajal o col, una pintura negra natural muy usada en la India en los países árabes que antiguamente era un tratamiento ocular para mujeres, hombres y niños, y que sin embargo hoy en día se está poniendo de moda como cosmético. . 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 La luz solar. Las bombillas LED. Las bombillas de amplio espectro. Estas últimas no son fáciles de encontrar y son más caras, pero son una inversión en salud, ya que crean una luz que crea todo el espectro de la luz solar y resulta mucho más saludable que las convencionales. Gracias por ver el video.